Hola, hola a todos nuestros seguidores, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos en la casita personal aquí en San Bernardino. Aquí nos acompaña el señor Carlos Menzán, quien es jefe de publicidad y también de medios aquí de personal. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Venus Media. Bueno, ¿qué tal? Gracias por venir y bienvenidos ustedes a la casita personal. Si bien ustedes son visitantes recurrentes acá, hoy se habrán dado cuenta que tenemos una actividad totalmente distinta, ¿verdad? Tenemos una serie de charlas que inicia este día, ¿verdad? Y va por los siguientes dos sábados todavía, con muchísima gente y mucha expectativa aparte de la misma porque tenemos artistas internacionales del ámbito de las plataformas de YouTube, Instagram, etc. Bueno, pero están con nosotros y dando charlas así muy cercanas con la gente. Así que la verdad, muy contentos por eso. Genial, pero miren la cantidad de gente que hay, es impresionante. Nosotros cuando entramos así, apenitas, apenitas, y en los gritos por los fanáticos de estos youtubers que están aquí. No, impresionante. Yo hoy tenía un poco de dudas porque dije, está medio lloviendo, quizás hoy no venga tanta gente. Y la verdad vino mucha gente. Algo que destacar es que se han comportado maravillosamente sin renunciar a los gritos y a tratar de acercarse a sus artistas. Lo han hecho con muchísimo respeto dentro de un marco de muchísima educación y eso es algo que justamente Cosco, el primer charlista de la tarde, había resaltado, ¿verdad? Que le pareció muy loco que tanto nivel de fanatismo después se traduzca a algo súper educado, ordenado y la verdad es un orgullo para nosotros que nuestro país se los trate con respeto y se los quiera tanto, ¿verdad? Así que contentos por todo, por todo el combo de situaciones que se dieron hoy. Es que es muy importante también eso porque veo acá que no vienen solos los chicos, vienen con sus familias, ya vienen personas grandes también. O sea, es un nivel de todos, que toda la familia puede realmente venir a disfrutar de estas charlas que dan estas personalidades. ¿Y esto desde qué hora empezó y hasta qué hora va? Bueno, esto empezó a las 5 de la tarde. Está previsto que termine la última charla tipo 7 más o menos. Pero yo creo que se va a extender un poquito más porque la gente está con la expectativa de que ellos después salgan a saludar y qué sé yo. Y bueno, estos son chicos, por lo que hemos tratado con ellos, súper buena onda y tienen esa cercanía, tienen ese feeling con su público y obviamente le van a dar el gusto de salir, saludar, sacarse alguna foto, pasarle la mano, que es un poco lo que esperan. ¿Verdad? Estos chicos, ¿verdad? Esa foto es estar cerca de su artista favorito y bueno, entonces hoy se les va a dar la posibilidad. Genial, entonces. ¿Entienden algunas otras actividades aparte de estas grandes personalidades que están aquí? Porque veo mucha gente y yo creo que no se van a ir tan rápido. ¿Esto va a dar para rato también? No, obviamente. Ahora le pedimos a la gente que nos banque un poquitito con el tema de las máquinas, con el tema de los juegos. Justamente el concepto Gaming Cave que establecimos para este año tiene un poco que ver con eso, ¿verdad? Con el servicio de internet de 50 megas que estamos ofreciendo al mercado, obviamente se imponía decir, bueno, vamos a poner a prueba este servicio y trajimos máquinas bien poderosas para que la gente pueda jugar online. Trajimos y le sumamos a eso, a las máquinas que tenemos, a las PC Gamers que fueron especialmente armadas para esta actividad. También le sumamos las consolas de PC4 y para nosotros los más viejos que tenemos que venir a esperar que los nenes terminen de jugar, pusimos unas máquinas de arcade y pusimos algunos otros atractivos juegos ya más a sangre que, bueno, para los más grandes. Pero finalmente lo que no quisimos que se pierda es ese tema de que la casita personal siempre es un punto de encuentro para la familia y para toda la gente que viene a Sunberg. Entonces, partiendo siempre de esa base de que queremos que sigan encontrándose acá, de que vengan, compartan, pasen tiempo, se acerquen a nuestras ofertas gastronómicas, investiguen un poco qué es lo que tenemos, las nuevas ofertas, los nuevos servicios, ¿verdad? Además de eso, era traerles esto, que es como raro para Sunberg, que son ofertas que no existen para este público en particular que va desde los 8, 9 hasta los 17, 18. Es la primera vez que se trae esto acá en Sunberg, ¿verdad? Es la primera vez. La verdad que es un esfuerzo, hoy le explicaba eso a uno de los chicos, no es fácil, o sea, no están viniendo con una gira, no están saliendo en tour, no vinieron para el Personal Media Fest, están viniendo específicamente y exclusivamente para esto. Entonces, eso demanda una logística, demanda, obviamente, una inversión importante de parte de la empresa para este segmento, pero es un público al que nosotros le apostamos porque siempre nos ha respondido las veces que le hemos invitado a la gente a participar de esto. Hoy es una muestra, una pequeñísima muestra de eso, porque en realidad la locura que despiertan los youtubers en Paraguay realmente es importante. Entonces, nos pareció que este formato, que usted comentaba hace un rato, lo creamos solamente para Paraguay. En toda Latinoamérica no existe este formato de mini charlas para grupos tan reducidos, ¿verdad? Porque se hace medio inviable a nivel económico para alguien que lo quiera producir. Entonces, nosotros realmente hicimos un esfuerzo y nos pareció que era súper importante traerlos hasta San Bernardino, sacarlos de Asunción, traerlos a nuestra ciudad veraniega, ¿verdad? Y darle la oportunidad a la gente y hacerlo gratuito además.